Estar yo ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Tomando un café distinto hoy ¿Por qué distinto? Y porque la mesa no es la misma Bueno Tenía una mesa muy chiquita A ver, buena onda con el dueño del bar Nos puso una mesa chiquita que estábamos muy apretados Y la gente decía Che, estamos en pandemia Hay que tener más cuidado, más distancia Así que decidimos trasladar una mesa nueva El mismo bar La misma Composición Composición de cuatro Pero con diferente mesa Y más distancia por lo menos ¿Y vos ven los noticieros de Buenos Aires? Ajá, es una farsa No, 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 pará Es una farsa eso ¿Por qué? Primero que no se entiende nada Algunos no pueden hablar teniendo siempre tapabocas Le ponen tapabocas, tienen una papa en la boca No se escucha nada No se entiende Es la locura eso ¿Me lo saco entonces? Sí, nosotros sí Bueno, está bien Esta es la burbuja de la mesa En Buenos Aires se contagiaron todos ¿Cómo? Aparte La mayoría de la gente de la televisión A ver, en Buenos Aires tiene estudios de 8 metros, 10 metros Están a 2 metros de distancia Es todo circo Eso lo implementó la cadena nacional de radio nacional La TV pública Y después la TV pública se sumó Y todos se empezaron a sumar Y era una locura Pero bueno ¿Usted cómo anda? Bien, muy bien ¿Usted? Sí, totalmente razón A esta altura de mi vida no te voy a andar haciendo No, escucha Tenés razón Bueno, hay muchos temas para hablar, Darío, ¿no? Esta semana movidita No, ahí el tema pasa por el tema de los contagios En todo el país Oh, bueno, sí Mira, Santa Fe Están esperando 4.000 contagios por día Viene complicada la cosa ¿En dónde Santa Fe? Provincia El doble Más del doble que tenemos A ver, en las últimas horas tuvimos 830 En el domingo siempre hay menos Pero la semana pasada tuvimos un número ahí por los 2.000 Y esperan 4.000 Yo estoy preocupado El mayor número de Santa Fe en el pico de la pandemia Que fue creo que en octubre, Darío, ¿no? En octubre 3.300 casos Bueno, oficialmente te diría que están esperando 4.000 Sí O sea, peor que el pico de la pandemia del año pasado Entonces No te digo que estamos a tiempo Ya no estamos a tiempo para nada Ya está Sí, sí Hay gente que están internados y están A ver, quiero decirlo de una forma que se entienda Tienen la enfermedad multicepas Tienen de las dos cepas Tienen la cepa tradicional del COVID y la de Manaos, por ejemplo Otros la de... Inglaterra Claro, o sea, hay gente que ya tiene... Que es infectada multicepas Y eso que no ha aparecido la cepa Santa Fe No va a aparecer ¿Por qué? Porque en algún momento se habló seriamente acerca de la posibilidad Está la cepa de Buenos Aires La cepa de Cuba Finalmente la descartó la ministra Pero en algún momento de la semana pasada, más que nada Se habló seriamente de la posibilidad de que hubiera una cepa Santa Fe Obviamente, porque cada comunidad tiene características distintivas Y porque el virus avanza y no alcanza Va mutando, va mutando, va mutando Ahora, hemos tenido casos increíbles De gente realmente que contábamos en la radio el otro día Este chico que trabajaba... Jorge Schweitzer Jorge Schweitzer que trabajaba en la Casa de Gobierno Un amigazo de toda la vida Exactamente, un buen tipo Que se le enferma al hijo Lo interna al hijo Y cuando está internado el hijo se enferman los dos Madre y padre La familia, digamos, completa Van todos a internarse Se muere el hijo el lunes Él no se entera ni la mujer tampoco Porque no querían decirle Para que no se le baje la defensa Ante una noticia tremenda como la muerte de un hijo Y el día jueves a la tarde se muere la madre Y a la noche se muere él Se salva el único hijo que estaba en Rosario No, 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 me parece que no No tenía otro hijo Me parece que no Y yo escuché el otro día una nota con la nuera Y ella decía Quedamos solas con la bebé Y, o sea... Ah, sí Ah, bueno Yo tenía la presión que había un hijo más en Rosario Quedaron la nuera Y dice El COVID nos dejó solas Qué bárbaro Una bebé de dos años y la nuera Tenés razón Tenés razón que tiene un hijo De Jorge Qué bárbaro A ver, que una familia se vaya en cuatro días Una familia entera Es una cosa no vista Pero mientras tanto No hay conciencia No hay conciencia La gente entiende cuando tiene un familiar directo Que no tiene cama para internarlo Y va a entender recién ahí Yo te doy un ejemplo La rubia La gente no tiene ni idea dónde queda Departamento San Cristóbal Una pequeña localidad Cumpleaños de 15 Hacen el viernes La mamá El papá La hija Se hacen el test Les da positivo El jueves Al día siguiente Deciden hacer igual el cumpleaños de 15 Hacen el cumpleaños de 15 Aprovechamos Vamos igual Porque ya está la fiesta paga Está todo hecho Las invitaciones hechas Hacen Naturalmente Contagian a todos los chicos Toda la escuela Tuvieron que cerrarla Encima El abuelo de esta chica Que cumplió 15 años Internaba ahora Lógicamente En terapia En Ceres Bueno Pero eso es una irresponsabilidad Bueno Pará ¿Querés que siga contando? Pero pará Sí, sí, sí Sigue contando Pero a ver Acá en Santa Fe hubo Compleaños de 15 Bueno Acabo de tener otro problema De hecho Hay incluso un funcionario de Estado Que el 15 de la hija Entonces ¿Qué pasa? Cuando vos mirás el decreto Los boliches Los casinos cerrados Boliches cerrados Los locales de eventos cerrados Y después te ponen En letra chica Los municipios Podrán autorizar Aquellos lugares Transformados En bares O restaurantes No se puede bailar Bueno Yo te cuento Con el 30% El cumpleaños de 15 De la hija Del secretario de Estado Estaba autorizado Por la municipalidad Bueno Por esa letra chica Por esa letra chica Estaba autorizado Por la municipalidad No pueden bailar Supuestamente No, no Claro O va a un lugar Que en Santa Fe Capital Estoy hablando Que hay lugares De mil personas Entonces Nosotros hasta 300 podemos Algo Bueno Por eso Y este salón de eventos Tiene una capacidad El salón del puerto Tiene una capacidad De 500 y pico de personas Y tengo entendido Que no había más de 100 personas En este 15 No, no Por eso De hecho En la zona que vos decías Hay una de las A ver Acá hay dos temas 800 Entonces cuando van al 30% Te da eso Acá hay dos temas Este secretario de Estado Infligió la ley Para hacer el cumpleaños De 15 a su hija No No Estaba autorizado Estaba autorizado Por la municipalidad Sí Cumplió con todos los protocolos Sí Debió hacerlo No Bueno En el caso Esa es ya otra cosa El salón que vos planteás Ellos dicen que tienen autorizado Mil lugares Si vos Entonces Entonces dice Hasta 300 podemos Si vos te Si vos te dejás llevar Por el dentro de la ley Todo fuera de la ley Nada El tipo no tiene nada que ver Hizo todo bien Lo que pasa es que La ley en este país Parece ser una ficción Digamos No me refiero solamente A este caso Pero ya la ley Se ha convertido En un arreír Todo el mundo va A buscar un juego Pero pará Yo te voy a contar algo Que lo vi Que me sorprendí Porque nunca un sábado De la noche Yo hasta Tardecita Que te sorprenda A vos Es raro Sí, sí, sí Caminando por calle General López Venía con mi señora Caminando Ah, lo del viernes Te sorprendió Que pagaste la pizza Para todos los muchos No, no Me sorprendió Que el sábado De la nochecita Vio caminando Haciendo una caminata Para ver si bajamos Unos kilitos Lo estás logrando Venís muy bien Paso por frente De la legislatura Cualquier cantidad De autos En el estacionamiento De la legislatura Que sábado y domingo Está vacío Siempre Siempre está así Lleno Lleno de gente Con parlante Música Y chicos tomando cerveza Y de grupos de 20 30 Todo al lado del auto Con la música Y un montón de chicos Habrá habido No sé 400, 500 Todo amontonado Al lado de cada auto Y todos compartiendo Ninguno con barbijo Ninguno Lo que antes pasaba En San Martín Y Juan de Garay Ahora pasan En el estacionamiento De la legislatura Bueno Me sorprendió Pasaba seguido Porque siempre eso Bueno Yo lo vi ahora Me sorprendió Y que nadie tome Ningún recado ¿Qué pasa con la municipalidad? Jatón No tenés gente Que camine los días sábados El tema es Hasta 20 personas pueden En el espacio público Se puede Pero 20 Pero una cosa es 20 Abierto con un metro de distancia Era acá 20 todo amontonado En circulito Hay que explicarle Que no es 20 Y una cerveza También Aparte de eso Porque también el tema era Tomás Compartiendo un pico Son 20 y 20 cervezas En todo caso Hay un lío bárbaro Envenado Tuerto ¿Por qué? Porque vos sabés Que organizó Ciudad Futura Rosario Uy me enteré De ese lío El birra ¿Cómo se llama? Venado birrea Virrea Como Perrea Verrea Y está saliendo Hacen Encuentros Diferentes ciudades De la provincia Entrada gratuita Entonces te llevan Productores de cerveza Artesanal Pero no dicen nada Que el Bernardo birrea O el Santa Fe birrea O el que sea No dicen nada Que está organizado Por un partido político No porque por ahí A ver No, no, no Estamos en el microclema Sabemos que Ciudad Futura Pero es Bernardo birrea Los jóvenes no saben Entonces van Hacen cerveza artesanal Van estanes así De artesanía ¿Qué hay espectáculo? Y sí Te ponen Show Pantalla Música Rock Todo ¿Sabés? Explotó de gente Claro, la municipalidad Primero no sabía Bien, le dijeron Al aire público Todo así El 29 de marzo No sabía que era Ni sabían Te digo la verdad La municipalidad Ni sabía que era Ciudad Futura Mal para ellos Porque nunca tuvieron candidatos Santa Fe los conoce Los conocemos Alguna vez en Rosario No sabían Que era Ahora tienen concejales Tienen tres O cuatro ¿Qué pasó? Claro, se enojó La municipalidad Cuando vio Los jarritos Todos Todos los colores La futura Hicieron bien Si no De gente Explotó Claro ¿Qué le va a pedir? Que tengan más barrijos Están todos los jóvenes Música Yo vi la foto Ah, impresionante En la página De cimoraza.com Está la foto Te garantizo Ni uno Tiene tapabocas No, no, bueno Viste, ¿qué querés? Ahora, ¿qué pasa? La municipalidad Cuando se enojó Cuando vio Que detrás también Está la política Los multó Cuatrocientos noventa mil Pesos de multa No sabés Cómo estaba Monteverde Pero te cuento algo No está enojado Por la multa No, bueno Pero hay que poner Medio palo No importa Pero es la Junta Qué frío La Junta Tienen cuatro concejales La Junta Bueno Eso por un lado Y por otro Le da seis meses Que no puede Eso le dolió más Eso le dolió más Claro, porque lo corre De la campaña Claro Pero lleva hasta noviembre No pueden hacer ningún evento No pueden organizar nada En Venado Tuerto O por lo menos Con el nombre de Ciudad Futura Bueno Van a tener que cambiar de nombre O sea, En Venado Tuerto No virrea Algo así van a poner No, pero el tema Es tremendo Que, a ver Un partido político Que tiene un discurso Hacia afuera Que habla en el consejo Que hay que cuidarse Y después hace esto Bueno, estaba molesto Por el monto Por el monto Por el monto Y me dio palito Tenía que poner Y, pero bueno A ver Son dos Dos Sueldos De la mujer y él Porque son dos Así que Pero Vos fijate que en la provincia En el proyecto Que envió Perotti A la Cámara Él pone la multa Para la fiesta clandestina A trescientos mil pesos Perotti mandó Ahora en Extraordinario Para tratar el proyecto Del tema de las multas Y todo esto Pone el organizador Y los promotores Trescientas lucas por cabeza ¿Yo sabés qué sensación tengo? Y no hablo de Santa Fe Específicamente Ni de Venero Terto Tengo como la sensación De que hemos entrado En una situación En la que nadie Le da bola a nadie Digamos Anarquía Anarquía No, ¿sabés qué es lo que Anarquía? Hay mucha gente cuidándose De hecho Hay mucha gente cuidándose ¿Y de qué sirve? Es lo que yo Pero el problema es que Si no nos cuidamos todos Pero a ver Claro, claro A ver ¿De qué sirve Que haya una parte Cuidándose Y la otra no? Claro Porque en algún momento Los que nos cuidamos Y los que no se cuidan En algún momento Del día De la semana Del mes Interactuamos Por algo En definitiva Es lo que yo Siempre digo En la radio Que se yo Sobre todo Con Que se yo Con las personas Que son más salidoras Por ejemplo Con mi amigo Este fin de semana No salimos No, estamos tratando De achiscar un poco La salida Yo me quedé El sábado de noche En mi casa Por eso estaba caminando Y si uno sale Tiene que ir en lugar público Ahí está autorizado No está autorizado En las casas Bueno, sábado de la noche Me fui a comer una hamburguesa A un lugar ahí cerca de casa Sí, lo vi Lo vi Caminando Una hamburguesa de tres pisos Nada más Pero al aire libre Nunca vi una hamburguesa tan grande Así No, vos sabés Esa hamburguesa es única Espectacular Así Y yo encima Se hay hamburguesa Tenía dentro No, tres, tres Yo encima no como pan Entonces le saco Y a todos me miran Me pedí esa hamburguesa Y yo le saco el pan Y me como las hamburguesas Pero tan ricas Bueno, pero fíjate lo que pasa Rosario 93% de ocupación La escamina de terapia intensiva Yo creo que ese es El principal nudo Goldiano de la provincia ¿Y sabés qué pasó? Todavía no explotó del todo Y estamos en el 93% Bueno, hoy el presidente Fernández Anunció al mediodía Medidas para Para, digamos A ver, llegamos tarde una vez más Medidas para los efectores de salud Esto lo tendríamos que haber hecho A partir de octubre Estábamos previendo una segunda ola Todo En octubre El presidente Todo su líbido Y su dinero Y lo que tenga Lo tendría que haber Metido en esos meses Para que hoy en Santa Fe Podamos decir Bueno, tenemos 20 camas más En San Cristóbal Tenemos dos camas más En San Justo Tres camas más Y en Rosario 50 Y en Capital Federal Y en Buenos Aires Tantas camas más Hoy lo anuncia Tengo un amigo personal Que escribió en el Twitter De él Escribió ¿Para cuándo Desagravia a Braden? Y es peronista Pero el tema es En Rafael Le quedan dos camas ¿Dos camas? Dos camas Uy En Rafael La pusieron La pusieron De culata Una ambulancia Del 107 Lista La pusieron El domingo En la tarde Para los pacientes Que vengan Traerlo a Santa Fe Capital Por ahora Se lo están llevando A Sunchales Pero Sunchales También está No, no Pero en Sunchales Están armando Un convenio Con la gente De Atilra Con un sanatorio Que tienen Bueno Aparentemente Eso les da A ver Cinco camas Más No te creas Que tampoco Bueno Cinco camas Cinco camas En población La provincia De Buenos Aires Termina de informarle Al Ministerio de Salud De la provincia San Justo Esta mañana hablamos Darío Provincia Santa Fe firmó Un convenio De reciprocidad Que dice Que si la provincia De Buenos Aires Junín Pergamino Ramallo San Nicolás Todos necesitan camas Van a Rosario Y al mismo tiempo El convenio dice Que si Rosario Necesita Van a esa ciudad Del norte De la provincia Rosario Cañada Venado Todo ¿Qué pasó? Santa Fe Cuando vio lo de Rosario Empezó a averiguar Che vamos a abrir Para agua A ver que hacemos Llaman a la provincia De Buenos Aires Ministerio de Salud Y dice Olvidate Tachá No hay ninguna posibilidad Que nos manden Un solo paciente Se cerró el convenio ¿Qué hace? A ver Insisto con esto Se lo mandamos a Bordet Está bien Pero hoy tenemos Dos mil La provincia Dice Vamos a tener Cuatro mil O sea Tenemos la mitad De lo que se espera Juan Carlos Por ejemplo En tiempo y forma Llegó el hospital Granaderos a caballo En Granadero Baigorria ¿No? Sí En San Lorenzo En San Lorenzo Bueno Digo ¿Por qué no sé Lo que vuelvo a reiterar Lo que dije hace dos minutos? ¿Por qué ese mismo esquema No se aprovechó Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo De este año Para armar hospitales modulares Que después los desarmás Son containers Que los vas ensamblando Y que ¿Por qué no aprovecharon Para hacer en San Nicolás? Porque pensaban Que estaban vacunados Bienvenido a la Argentina No, no Pensaban que la vacuna Se hacía Porque si se hubiese cumplido La promesa de Alberto Que era En diciembre Teníamos 25 millones de dos Y hoy no estamos hablando de esto Sí, pero hay un dato Que es interesante Yo lo charlaba con un médico Hoy la mejor vacuna En la Argentina Es cuidarse Es Sputnik Nivel de positividad 91.8 Siempre lo fue Con las dos dosis 91.8 Eso significa De movida De arranque Que el 8.2 Se infecta igual Del universo Porque yo hablo Hablo con presidentes comunales Hablo con intendentes ¿Qué me dicen? Che, tengo contagiado docente Con las dos vacunas Che, tengo gente vacunada Enfermero Con las dos vacunas Y contagiado Si ya de movida La Sputnik Es la que mejor funciona Ya te dice Que el 8.2 No sé contagiado Aunque tenga las dos dosis Eso nosotros nos olvidamos Eso pensamos Me vacuné Listo Ya se terminó No se terminó nada Le preguntamos a Poletti Los otros días Del Cuyen Que tenía un universo De más de mil y pico De personas En salud Y dijo que eran 14 casos Están todos vacunados Con las dos dosis De la Sputnik Y ahí tenés Bien Pero no tuvieron Que ir a ninguna internación No, no Lo tenés que separar No, no Está bien Pero están en su casa O sea No se pierde la cantidad De recursos humanos Que se perdió El año pasado Hasta ahí vamos bien Pero no es que no se Y vos fijate Y vos fijate Y a lo que hay que llegar ahora Para intentar crear un poco De conciencia La gran mayoría De las personas Que están internando En estos momentos En camas graves Son De un universo Totalmente distinto A la pandemia anterior Bueno Porque la gente es joven Antes internaban De 65 para arriba Hoy están internando Todos Gente joven Gente joven Y encima con un problema La gente joven Necesita más días En terapia intensiva Que la gente grande Hoy por ejemplo ¿Por qué? Increíble No, no, no Sí, increíble La gran mayoría De las personas De más de 90 De más de 80 De más de 70 Están con las dos dosis De la Sputnik Sí ¿Cree lo reventar? Sí, pero es cierto Que la gente mayor Uno imaginaba Que iban a tener Más días en terapia Bueno, lo que Se dio vuelta todo hoy Hoy Pero hay otro dato De no menor Hoy se cumplen Dos semanas Del tema de Semana Santa Sí, de hecho Lo que sucede Es que también Hay que tener en cuenta Esto Para nosotros Es un infierno Todo lo que está pasando Ahora Está pasando en Alemania En Francia Salvo en Estados Unidos En China En Israel Y en algún otro lado En Israel también En Israel Que volvieron casi A la normalidad Bueno, en Israel Vos sabés que Hoy estábamos charlando Con Darío En la mañana Este tema ¿No? Que yo decía Mirá, vos en Israel Ya andan sin barbijos Que bueno En la calle Que esto y lo otro Y me dice Darío No Sí O sea, depende del lugar No en todos los lugares Sí volvieron a las escuelas Y en los lugares Comunes En supermercados Sí tienen que usarlo En los espacios públicos Y en la calle Una multa De que va a pasar De acá en adelante Con todos nosotros Una multa En Israel No usas el barbijo En los lugares Donde tenés que usarlo 15 días de arresto Sí 15 días de arresto O sea, no hay juez amigo Es que ahí está la cosa Si no hay severidad Aunque seas el hijo De Betanin 15 días de arresto Si no hay severidad En el control Cada cual hace Lo que tiene ganas Exacto Primero hay que tener control Pero vamos a cosas más extensantes Porque esto ya me pone triste Y ya Gracias a Dios Gracias a Dios Se está recuperando mucho El palo Oliver Que nos mandó mensajes Este fin de semana Saludo Ya puede hablar Está contento Tiene varios días Más de recuperación Él habla hasta de dos meses Pero zafó Y está en una clínica privada Del sur de la provincia Que lo están atendiendo de 10 Está muy bien el palo Oliver Y tenemos otro amigo ahora Que está ahí peleándola Que es el Roberto El gato Bartomioli Que está bastante complicado Vos decís gente Que vos parecía Que estaba normal Te agarra Y no hay forma Cada cuerpo Es distinto Porque A la persona Que puede actuar al lado Como puede ser la pareja No le pasa nada Y a uno le toca Al otro no Es rarísimo Como hablábamos Al principio Si es más yo anoche Estuve charlando Con la mujer de Bartomioli No Nada Por eso te digo Uno que está al lado Que parece que tendría que contagiarse No se contagia Bueno Yo conté acá Creo que el caso de los Palmeras La mujer de Camino Quería contagiarse Ya que estaba Toda la familia contagiada Tomaba mate De la misma bombilla Y no se contagió Lo que pasa es que depende Del nivel de resistencia Que vos tengas Con Algo Cada cuerpo es distinto Con tu inmunidad Claro Y Sandra debe estar muy Muy bien Con muy buenos Como es Porque todo El contagio Tiene que ver también De acuerdo Como estás de vitamina Claro Como estás No Vos sabés que el tema El tema de la defensa Tiene que ver También con el estado de ánimo Por supuesto Es muy importante Si vos estabas joneado Estás tirado para abajo Seguro te agarrás algo Por supuesto Pasa eso Pero vamos a la política Darío Que a mí me interesa ¿Qué pasó con el socialismo? Y se hizo la interna No votó Liz Chiche Ni que va a votar Estaba con coita No internaron No internaron No internaron No internaron No se sabía nada No estaba Al mediodía Para hacerle todos los estudios Pero quedó Pero quedó internado A ver Lo más fácil Siempre dicen Mirá Te internamos Te hacemos todo Nosotros días Y después vemos Cómo sigue esto Así que Lo internaron Para hacerle todos los estudios Lógicamente No pudiera votar No, no Si lo internaron No Y votó Estaba ayer Pero estaba adentro Todavía no le dieron el alta Así que por eso Pero no hubo ningún problema Se cuidó Está ahí Y bueno Esperemos que se recupere pronto Un amplio triunfo Del oficialismo Yo no le creo nada A la cantidad de votantes No, no le creo A ver Yo no sé los números oficiales Pero Delicia El pronóstico de Delicia Había hecho 70-30 No, no, no Ellos decían 60-40 Aparentemente salió 50-24 A 26 A 26 y 24 Roy Roy fue la decepción No, Roy Cortina Fue la decepción No lo gustó A ver Pará, pará Pará, pará Pará, pará Se quedó Cortina Roy Se quedó Cortina Pero yo creo que acá Porque yo te digo Yo no sé No pude hablar No pude hablar Lo llamé toda la tarde hoy A Dispolina Porque me parece que Desde el final Ah, no entiende ahora Se pusieron de acuerdo Porque no votaron 35.000 personas En todo el país Son 100 No, dice que votaron Algunos dicen 18.000 No, 18 Y otros 20.000 En todo el país Eran 120.000 Pero bueno Tendría que votar 30.000 Por lo menos Ah, bueno El 25% Bueno, pero bueno ¿Cuánto votaron yo? 20.000 Más o menos Redondeando para arriba Me parece que ¿Qué es eso? Bueno Creo que le pusieron Un 0 a todos ¿Cuánto sacaste vos? Yo saqué 200 votos Ponés 2.000 Pusieron un 0 a Red No Qué jodido que son No, es bravo Pero te digo la verdad Para mí hubo un acuerdo ahí Bueno ¿Hay minoría o no hay minoría En la lista? Sí, sí Esto se está acordado ¿Vamos regalar al Diego de los Aires? ¿Cómo? Por supuesto Que no te quepa la menor Disculpen Si no hablan Yo digo lo que yo pienso ¿Qué querés? Yo fui a la fuente El oficialismo Habría que mostrar los números Cuando viste Cuando no te muestran el papel ¿Por qué arregló Bonfatti Con Litchi Para integrar a Litchi? No, bueno Más allá de eso Acá queda Tienes un respaldo político Para Litchi Para Bonfatti Olvidate Esto Públicamente es eso Y se ve que Arroz Cortina Al final Quedó mal parado Ahora Venía como el hombre Se comía a los chicos crudos Tenía el apoyo de Buenos Aires No diga más eso Fue feo Eso se comía a los chicos crudos Tenía medio de comunicación Pero en realidad En Buenos Aires No era una figura de relieve Pero rebotó el último cheque ¿Qué pasó con Cortina? Supuestamente le hacía la diferencia En Capital y Provincia de Buenos Aires Dentro del socialismo Están siempre en el programa de cuña En el juego político ¿Vos dónde lo ven? ¿Alguna mesa chica Sentado a Roy Cortina? No Porque estaba afuera Pero te chapeaba Con que tenía los votos de capital Y la provincia Antes de Roy Cortina La contra que tenía Santa Fe A nivel nacional Creo que se llamaba Rivas El otro candidato El socialismo Era total Rivas Y que siempre le ganaba Porque Santa Fe tenía Pero el mono no es peronista No No, no es el mono arriba No es el mono arriba Entonces En Santa Fe tenía la mitad El padrón Si vos hacés una buena elección En Santa Fe El resto que te importaba Con solo controlar Que nadie te vuelque La urna Estaba hecho Te ganaba siempre Santa Fe Efectivamente Pero bueno Ahora queda un panorama Donde ya queda más claro Cómo sigue la situación Dentro del socialismo Ya está O sea Mónica Fein Se fortalece Se fortalece La posibilidad De que Lich Sea candidato a senador Digo Resultado para después No, no, no Pará, pará No tiene nada que ver Dame la encuesta Que leíste esta mañana En Cadena O Dame la encuesta Porque por fin Me va a dar la razón Alguien con números Che, vos pedís todo Sobre la marcha ¿Siempre? Sí Te lo tenés que hacer Buscar ahora en el celular Pero bueno Yo te digo Porque yo vengo diciendo Que la elección Se va a polarizar Y que el tema Del suerte progresista Por más amplio que sea Y que vaya Lich Y de candidato No va a cambiar La percepción de la gente Que se vota a lo nacional Es a favor de Cristina O en contra de Cristina Pero me queda claro Me queda claro Lo que digo Es que si Lich Va a ser candidato Esto lo fortalece Pero lo fortalece Por hoy Hoy, mañana Y para sacar Pero nada más Y para resolver El tema de la elección No quiere decir Que vaya a ganar Él la banca de senador Esto es un muestreo Que se hizo ¿Cómo mi amigo? No, el dueño del bar Me pide que no golpee la mesa Por favor Que mesa nueva Que no la golpee Sí, vos estabas golpeando No, digo, no A ver, el muestreo este En la ciudad de Rosario Exclusivamente Y se cerró el fin de semana Dice Clima político electoral Para senador y diputado Bien, eso, a ver Juntos por el cambio 24 Epa Poco Frente de todos 22 Poco Frente progresista 13 Y la izquierda 5 El partido libertario 4 Unite 1 En blanco 4 No sabe 26 Bueno, pero si vos En Rosario Rosario Creo Bueno Pero escuchame ¿Con quién vamos? Pero pará Estamos hablando del partido Frente progresista Bueno, por eso digo Creo Atención Pará, pará, pará 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 Prepárense Para un albor cantarazo Perdón Disculpame Digo, que agarren a alguien Cambiame Cambiame A quién confía más Qué partido El partido que ellos consideran O el frente que ellos consideran Que tiene Lo siente más identificado Bueno Vos sé que ese es uno de los datos llamativos Escuchá esto Cuando vos preguntás Ellos preguntan Del clima político Fuerza política Con la que simpatizan Rosario Primero Frente progresista 20% Pero la vota Pero la vota El 13 Para la senadora Frente de todos 18 Escuchá Sí Pero bueno Después Punto por el cambio 16 Siempre fue una fuerza Representativa en Rosario Desde el MNR Cuando yo estudiaba Para acá Siempre fue una fuerza Representativa Después de 12 años De gobierno Si no tienen el 20% Pará, pará Muchachos No está entendiendo Rosario fue Y será socialista Pero cuando hay que votar Cosas como es Ahora para senador Orden nacional Y diputado dice No votamos Frente progresista No votamos Eso es lo que está diciendo Y el otro dato Escuchá este dato Para concejal Ah bueno Para concejal Te doy la imagen positiva De los candidatos Alberto Fernández 42 imagen positiva Mirá En Rosario Pero no cierran esos números Entonces 41 Perotti 56 Japp Y el que mejor imagen Tiene en Rosario Es Japp Y lógico No tiene que parar En ese caso No lo midieron No lo midieron Porque estaba hablando Sobre la gestión A ver Y Para concejal Mirá que candidato Para concejal Para concejal Si se votara De ahora ¿En Rosario? Sí Sí Para concejal El primero es Roy López Mordida Roy López Mordida Con el 20% Que supuestamente Él termina ahora Termina el mandato A tu obra Primero con el 20% Ah Después El 17 La chica Anita Martínez 17 Norma López 12 Juan Monteverde 9 Verónica Irizar Aparece Lejos Quinta Con 7 Y después Grandinetti 6 Mirá Grandinetti Sin ser candidato Y nadie Teniendo la encuesta No Pero si es funcionario Ahora Yo creo que Grandinetti A ver Lo digo hoy Porque después Con el diario del lunes Si Grandinetti Se presenta Candidato a concejal Por el gobierno Guarda Ya lo lanzó No Digo Si tiene 6 Si tiene 6 Pará Si tiene 6 Sin estar candidateado Nadie habla Que sea candidato a concejal Yo no sabía Que iba a ser Candidato a concejal Tiene un alto grado De conocimiento Exactamente Bueno Pero se arranca Se arranca ahora Con 6 Con un poquito De empujón Termina peleando Hay que ver Hoy Anticipadamente Anticipadamente Caraja Ahora Ahora ¿Qué tal Por hacer operador De granato? No 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 Nada que ver Viste lo que puse El otro día Por el tema De las clases Que no hay clases No hay clases Cuando empieza con eso Que no hay clases Ella pone un audio Que le envía a la hija Lo puso en las redes sociales Llorando ¿Por qué a mi otra vez No tengo clases? Y el primer Lo primero que le pone Dice ¿Cómo? Si en Santa Fe hay clases ¿Por qué llora tu hija? Le puso Sí ¡Ay Dios! Porque en Buenos Aires No saben Viste que No Si los periodistas le dicen ¿Vos vivís en Santa Fe? Sí Dice ella Yo vivo en Santa Fe Los colegas de Buenos Aires No colegas Santa Fe Santa Fe callado Y le ponían Dice ¿Por qué llora tu hija? Si en Santa Fe hay clases Le ponen ¡Ay! ¡Qué barro! Es para que la lleve La canosa al programa Las redes sociales Las redes sociales Son tremendamente Despiadadas Despiadadas No, no No, pero En serio Yo he hablado con gente Ya todos piensan Que Granata vive en Santa Fe Olvidate Pero sí Piensan que Viaja a Buenos Aires Los al bebé Cada tanto viaja a Santa Fe Lo he visto yo En un programa Que le preguntaron ¿Vos vivís en Santa Fe? Sí Dijo ella ¿No estuvo en Reconquista? Pero una vez Hace dos años Que no va a Reconquista Públicamente No puede decir otra cosa Más que vive en Santa Fe Está mal Pero le preguntaron ¿Cómo va a vivir en Buenos Aires Y va a ser diputada? Pero si vive en Pilar Está bien Esta es la realidad Pero no lo puede decir Públicamente Hay varios diputados Provinciales Que viven en Provincia ¿Cómo? Yo creo que uno que vive en Nordelta Y tuitea como si estuviese acá En Santa Fe Eso es lo que tiene bueno esto No te embarca dónde está Ya que sacamos la cabeza Quemos todo Es cierto Es cierto Pero es claro Pero todavía no tiene Hijas chiquitas Que lloran Sí tiene ¿Porque lloran? ¿Porque no van a la escuela? No Sí Ya estaría En el jardín Dicen que va a ser candidata ¿Quién? Granata ya está Yo no creo Tengo mi duda ¿Va a ser candidata qué? ¿A Reina de la Belleza? No ¿Diputada nacional? No No Yo no creo que No va a ser estúpida A perder lo que tiene acá Yo creo que le cuelten El que va a ser candidato Es el secretario ¿Quién es el seguro? No se sabe Si en la comparsa Marimarí O a diputado nacional Pero que va a ser candidato Seguro No, no Porque están prohibidas Las comparsas Pero el año que viene no Pero es este año Pero es este año Querido Yo quiero que ensayen Yo quiero que les cuente ¿Hoy qué día es? Lunes ¿Lunes cuánto? ¿Lunes cuánto? 19 ¿Estamos al aire? Lunes 19 Lunes 19 Sí Lunes 19 Hoy lunes 19 Mi percepción No es información Ni nada Mi percepción Yo creo que Amalia Lanata No va a ser candidata a nada Yo creo que Lifshitz No va a ser candidato a nada Ah bueno Por fin alguien me da la derecha Y escuchá Y sí creo que los dos Van a ir juntos En una fórmula Para el 2023 ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Van a ir uno arriba Y otro abajo ¿Puede ser? ¿Por qué no? Mi percepción No tengo información Nadie me dijo nada Vos no hablás Si no tenés información Esto es mi percepción Después se la quiere adjudicar solo Alguien le tiró la voz Yo creo Lo dije el 19 de febril Está grabado Quedó grabado El 19 lo dije Es mi percepción Nada más Por eso digo el día Para que lo guarden a esto De acá De acá al 23 ¿Sabes cuánto va a pasar? No sé si vamos a quedar vivos Con el COVID Con tantas cosas Igual convengamos Que a Males Granato Muchos la buscan Porque es más barato La campaña Ya la conocen No tenés que presentarla Sí pero ojo Cuando te conocen Y después te cuelgan una galleta Es peor Es peor Yo te digo Dejá ese ruido Que te hace el micrófono Yo creo que esto Esto de la hija Me parece que Ella entró Viste que lo primero Que hizo Fuerra Conquista Yo trabajo De política Yo no soy política Ah mirá vos que delicado Cuando va a cobrar No dice si es política No es política Pasa la vaina No pero ¿Sabés lo que me molesta a mí? Que ella tiene un discurso Tiene un discurso Un discurso Que va contra la política Pero llega a la ciudad Y lo primero que habla Habla con el intendente Que era política pura Y quiso hablar Con el intendente de Reconquista Que la atendió Le puso alfembra roja No entiendo Vallejo Por qué tan cholulo sos Que querés salir con ella La foto En cambio El intendente de Bellaneda Le mandó hablar Con un secretario Tercera línea Y otro nivel De jerarquía De intendente Porque uno Está en las cosas serias Y el otro está En sacar las fotitos Viste Bueno Ese es Vallejo Y el otro El intendente de Bellaneda Dijo Si querés hablar Hablá con un funcionario Ahora Habla mal de la política Y se va a sacar fotos Con los intendentes No se entiende Si esa es la vieja política Si esa es la vieja política ¿A qué va? Juntate con la gente Pero claro Necesita prensa Necesita prensa Porque si el intendente Algún fotógrafo De la casa municipal Ahí para sacar la fotito Para mostrar Y salir después El secretario Que quiere ese candidato Salió de la plaza Alvarito Salió de la plaza Alvarito Álvaro El nombre de Álvaro Bueno Los amigos Lo dicen Alvarito Ah Los amigos Pero vos sos amigo No Bueno Álvaro entonces Delicia Yo le digo Que salió de la plaza Saliendo a respaldar A uno de esos Viste Que hacen Y ahora Salió de allá Caminando Se fue hasta Afuera de Olivo Viste Que estaba ahí afuera Ah Siendo el lío Se hace el prote... No Quiere tener protagonismo Quiere ser candidato ¿De quién habla? De Alvarito Alvarito Marí Marí ¿Cómo se llama? Colón Colón primero River segundo Con 18 puntos Pero es que eso Vamos a hablar del deporte Ahora Boca Boca segundo Bien che Viste que partido Ganamos y ya está Bien 16 puntos Mejoró un poquito Boca Unión sexto No bueno Ya pará Están todos con los mismos puntos Ay No 14 puntos Tiene unión Pero ahora ganamos un partido Y superá Ah Tiene 14 puntos No Lo que vi Muchos de 16 Un frazadista Que nos quedamos Dormidas afuera Me parece Pero vos Vamos a hacer una cosa Vuelta de café Para vos Mientras tanto Yo me voy a juntar Con la gente De deporte Así que Una vueltita de café En la mesa de atrás Muchachos Yo voy a tomar Y la mando a estar Sí claro Que acá viene sentada La gente de deporte Pausa y ya venimos Prevengamos la segunda ola Usemos mascarilla correctamente Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados Respetemos la distancia social Y lavémonos las manos con frecuencia Santa Fe Provincia Carlos Delicia y Raúl Bigote Acosta Están en cadena hoy El gobernador Omar Perotti Recorrió los centros de vacunación De la ciudad de Rosario El operativo funcionando muy bien Con celeridad Priorizando Cuidar a los que nos tienen que cuidar Y por el otro lado Priorizar a los que nos tienen que enseñar Feliz y emocionada De pasar por este momento El gobierno de Santa Fe Continúa avanzando en el plan de vacunación Contra el COVID-19 Santa Fe Provincia Sin Mordaza Periodismo independiente Sin Mordaza El periódico con mayor penetración En la provincia de Santa Fe Sin Mordaza El poder de la gente Estamos trabajando en toda la provincia Cloacas Esperanza Circunvalación en Sastre Viviendas en Rosario Nueva escuela en Los Quirquinchos Santa Fe Provincia Y llegó el momento del deporte ¿Cuánto tenemos que hablar? El deporte hablaron hace un rato El deporte Pero bueno No importa Yo creo que hay que comenzar Por lo que va a suceder mañana ¿Qué tiene que ver mañana? Muy pocos están enterados Por lo que veo acá en el café Están tomando No sé si habrá café en esos posillos ¿Cómo va el café? ¿Qué tal está diciendo? Mirá, mirá Mirá que hay café ¿Hay café? ¿Qué no va el café? Mañana debuta Esto es lo que vos Esto es lo que decís No hay café Me llama la gente y dice ¿Tienen café? Claro que tenemos café Esto es en agua, ¿no? Sí Mañana debuta Central Newham En la Copa Sudamericana Muy poco No está tan impuesta todavía Pero la lepra viajó en tres etapas Rumbo a Brasil Va a enfrentar al Goyaniense 19-15 ¿Qué? Repetime, ¿cómo es? Goyaniense De Goyanas Claro 19-15 Y un rato más tarde A las 9 y media de la noche Central también de visitante En Paraguay Ante 12 de octubre Es el debut copero Para Canallas y Leproso Que en el torneo local ¿Qué está pasando con el fútbol? Estos equipos no existen Estos equipos Yo nunca lo escuché nombrar antes 12 de octubre Bueno, esto es lo de la Copa Sudamericana La ventaja para los más chicos ¿Sabés de quién decían lo mismo? Cuando clasificó la Copa Sudamericana Defensa y Justicia ¿Quién es Defensa y Justicia? Es el campeón El mismo Colón y Unión Es el campeón Pero ponele que Colón y Unión Te dicen Colón, Unión de Santa Fe Núl Solboy de Rosario Sí, pero bueno O por ahí No, pero Defensa y Justicia ¿No te parece que es un buen ejemplo Para el que di de verdad? Sí, porque empezó de abajo Y ascendió Y terminó jugando Claro, ¿Quién de Defensa y Justicia? ¿Quién de la Sudamericana? En su tiempo Independiente del Valle Bueno Independiente del Valle O el otro también El de la Liga Cuando estaba Liga de Quito La Liga de Quito Bueno, Liga de Quito Es una institución muy importante Pero te digo Equipos que no estaban acostumbrados A jugar la Copa Libertadores No, bueno, pero eso te da Mira El loco Stelic Que fue un jugador muy importante En Unión Cuando Colón Avanzaba Avanzaba en aquella Copa Sudamericana En la que llegó la final Un día me acuerdo Hablando en Cadenao Él dice Sí, pero ¿Sabés lo que pasa, Eduardo? Que este campeonato De la Copa Sudamericana Es un campeonato De regular para abajo Clasifica a cualquiera La gente de Colón Lo menos que le dijo Dice Vos hablás desde el dolor Porque sos de Unión Y Colón Estaba acariciando una final Cosa que después pudo jugar Aunque la perdió Pero no dejaba de tener razón Clasifican equipos En algunas ligas Que están del quinto Sexto puesto para abajo Caso en la Argentina Entonces te aparecen Formaciones De dudosa capacidad Y en cuanto a nombres Equipos sin historias Como vos decís Este de Goyaña Claro, yo no lo escuché nunca ¿Tú si quiénes son estos tipos? No, nunca, nunca Nunca Hacés de cuenta Que va el club Adelante de Reconquista Bueno, sí Bueno, es como la Copa Argentina En sus comienzos O sea, te juegan los equipos Que nunca juegan Un torneo primero Y así aparece el de Reconquista El de Neuquén Cutralcó Yo lo que No estoy para nada de acuerdo Y eso que soy un amante Del fútbol Que mi trabajo periodístico Depende muchísimo Muchísimo De la actividad futbolística ¿Por qué cuando se habla De restringir cosas De actividades No digo que pararlas En un ciento por ciento El fútbol es intocable? ¿Por qué el fútbol es intocable? ¿Por qué se determinó Que el fútbol En Buenos Aires En Capital y Gran Buenos Aires No se puede jugar No se puede comenzar a jugar Después de las seis de la tarde Han autorizado Para que los partidos Que estas semanas Que tienen que jugar En Argentina y en Buenos Aires Por Copa Libertadores Se jueguen a las diez de la noche ¿Por qué esas excepciones Con el fútbol? Estaba todo listo Para que Vélez Flamengo Jueguen en Cancha de Unión Exactamente Y había un partido programado En Cancha de News ¿Por qué se hacen Esas excepciones Con el fútbol? ¿A quién le quieren vender Que el fútbol Es una actividad Que si se para Parece la educación? Pero de ninguna manera E insisto Lo dice no alguien resentido Con el fútbol No lo dice Enrique Pinti Que odia el fútbol Lo dice alguien Que le gusta el fútbol Que en gran medida Trabaja gracias al fútbol Pero pongamos prioridades Pongamos prioridades ¿Por qué crees que no haya más fútbol? Yo no digo que no haya más fútbol Que no haya privilegios Para el fútbol Carlitos Porque si hay privilegios Para que no se pare un partido Tiene que haber privilegios Para otras cosas Que se me ocurren más importantes Mucho más importantes ¿Por ejemplo? La educación La educación ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Está bien Yo te entiendo Y yo coincido Que la educación no debe pararse Pero también entiendo Aquellos que dicen Pero bueno Pero hay mucha gente En el fútbol Vos vas a los partidos No hay nadie No, claro No hay nadie No hay nadie Porque no te dejan ir Igual es el problema Pero igual Todo hay lado Ve al aire libre Yo sabés de qué hablo Que no me acuerdo Si el martes pasado Lo hablamos El lunes pasado Lo hablamos en esta mesa Hay 50.000 dosis de vacunas Que le han dado A la Conmebol ¿Sí? Para todos los equipos De Sudamérica Pero de primera división Y los del ascenso No se van a infectar De COVID Bueno, pero el negocio Está pasada El fútbol Ay, bueno Y bueno Bueno, hermano ¿Qué crees? Conmebol factura Con los equipos De primera división No con los otros Exacto Si no que ganan Una superliga Los del ascenso Claro Yo te digo Me parece que vos Tenés que entender Que el fútbol Es un negocio Claro que es un negocio Que también es parte De la política El fútbol Para el fútbol ¿Qué le deja a la gente? El fútbol ¿Vos crees que El arte escénico No es un negocio En todas sus disciplinas? Sí En el teatro En el cine ¿Y por qué? Pum Teatro afuera Cine Pum Cine afuera El bar está abierto Pero a ver Porque el tema Se supone Yo no coincido con vos Porque yo he visto Bien trabajado En Mar del Plata El tema de los aforos El cuidado Como los protocolos Que se llevaban antes Yo vi Teatro adentro De una sala Con tranquilidad Y no me pasó nada Y no hubo casos importantes Bueno Lo que pasa Que te digo Que estamos hablando Que se han recluecido Los números Sí, por supuesto Está cerrado La gente prefiere Que sea el aire libre El fútbol No tiene eso Que está encerrado No es lo mismo Que está dentro De una especie De parábola No Hay aire libre Juegan los jugadores Que están dentro De una burbuja Y todo lo que trabajan Los técnicos Todo separado Sí Hay aire Hay separación Pero hay Una serie de contagios Hoy en la Argentina En el fútbol En todas divisiones Que no hubo el año pasado Exactamente Que no hubo el año pasado Habrá que analizar Porque no es solamente El día del partido Carlitos Son los entrenamientos Todos Son los viajes A los entrenamientos La familia Todas las cosas Es lo que se comparte Porque cuando comienza El partido Todos se saludan así Raúl Ahora en medio del partido Iguales son pisos de lengua No, no, sí No, no, no De verdad te digo Me estaba acordando Yo que soy el mayorcito De la mesa De una cosa Yo seguí mucho el fútbol En los años 60 Y entonces La Copa Libertadores de América Eran Boca River Independiente Racing Santos Peñarón Nacional Y no salías de ahí Algún equipo de Paraguay Y un día Apareció Die Estronche Claro Se le armó un lío Los periodistas Allá de Bolivia Claro ¿Por qué? Porque Die Estronche Después nos enteramos Como era Que era una empresa Petrolera Que los empleados Jugaban al fútbol Y terminaron haciendo Un equipo de fútbol Que fue adquiriendo Prestige Y llegó A jugar a instancia De la Copa Libertadores de América Pero cuando apareció ¿Quiénes eran? No, nadie sabía Absolutamente Lo más parecido en la Argentina Aunque duró poco Fue Loma Negra Claro Exactamente Nadie sabía Quién era Die Estronche Coronel Premoli Claro Exactamente Bueno Exactamente Pero en Estronche Uno jugó uno de acá De Santa Fe Bieler si no me equivoco No, no Antes Más viejo No puede ser Yo estoy hablando De principios de los años 60 Puede ser Copito Andrada Quizás No, pero yo hablo De los 80, 90 Puede ser Copito Andrada Con Copito Andrada El ex hombre de Unión Y de Colón Que vive Allí en Bolivia Jugó en varias instituciones Bueno Vamos a los partidos Porque Bueno ¿Qué pasó? Concentrar con Newell ¿Pero de los rosarinos Para terminar Por el lado de Copero Un Newell Que encaminó La segunda victoria Los dos Ganaron por segunda vez Consecutiva En estos últimos Dos encuentros Lejos de clasificar A la zona de cuatro Pero Newell Con Burgos Por lo menos Viene De menor a mayor De un poco lento Vamos a ver Si en la Copa Show Un punto ahí Nadie le tenía fe A Burgos Salvo yo Y D'Amico Y nuestro amigo D'Amico D'Amico Tiene lesiones ¿Cuándo? El 25 de abril El domingo El domingo que viene Ya está Vamos a ver Si lo podemos invitar El domingo Al ganador El próximo semana Yo lo que digo es A Burgos Vos no le tenías fe Dijiste que no era conveniente Le diera a Burgos Yo dije Burgos Está invicto Y yo creo Le tengo mucha fe Y va a dar Porque terminó De amalgamar De amalgamar un equipo Por lo menos Está jugando algo Yo sé que cuando Nivel pierda Van a aparecer Los Rodríguez Yo quiero uno Con pergaminos Yo quiero uno Con antecedentes Yo siempre planteo Lo mismo Yo siempre planteo lo mismo De verdad Para los equipos De la ciudad Y acá lo extiendo Hacia los equipos Rosarinos Yo no quiero Que ningún técnico Se desvirgue Con mis equipos Tráeme antecedentes Si no como ayudante De campo Como técnico Vos si contratás A un gerente Vos no le pedís Un currículum Si o no Si Si viene recomendado Pará 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 El tema técnico Es un cargo gerencial Y es tu mejor contrato Vos a nadie le vas a pagar La millonada de guita Que le pagás a un técnico Pédele un currículum Ahora si sos un cholulo Que no Porque era rockero Porque estuvo con el chulo Simeone No, no, pará Estuvo con Simeone A ver Un tipo que estuvo Al lado De un equipo Que llegó varias veces A las finales De la Copa del Rey No dirigió Pero hoy no dirigió Lo sabe desde adentro Lo sabe todo Fue jugador de fútbol Estuvo con los mejores Estuvo en varias finales Palpó de cerca Algo tenés que aprender Carlos, primero Que yo no digo Que Burgos va a fracasar En Newell's Yo digo que para mí Achicás el margen de error Si contratás A gente con experiencia Pero ¿Cuánta gente Trajeron con experiencia Y no sirvió para nada? No Pero te estoy diciendo Que nadie te asegura nada Nadie te asegura nada Yo te doy un ejemplo Y contéstamelo Mañana tenés que viajar a Europa Y tenés dos aviones La misma tripulación La misma máquina En uno un comandante Con 12.000 horas de vuelo Un piloto En el otro un piloto Con el vuelo de bautismo ¿Qué avión te subís más tranquilo? La verdad No me mientas Por supuesto La verdad Y no me mientas Ya te estás riendo De bautismo Pudo haber hecho mucho recorrido Con el 12.000 Claro ¿A cuál te subís? Decime ¿A cuál te subís? Rami Yo le doy la posibilidad No me golpeé en la mesa No me golpeé en la mesa Pero yo digo Guarda con Burgos Yo tuve fe Primamente le encontré Que tenía Por lo menos Una mirada distinta A lo que hay hoy En el mercado ¿Qué querés que te diga? Vamos después A seguir hablando De lo que pasó Con Colón Vamos al automovilismo Bueno Vos sabés Carlos Que este fin de semana La televisión De que transmitía La Fórmula 1 Tenía previsto Poner una serie De sobreimpresos Y de información Accesoria Para que el público Se fuera ubicando Que pasaba en la carrera Y desde el mismo viernes Intentaron hacerlo Y tuvieron severísimos problemas Y no pudieron Brindar ese servicio Incluso El viernes y el sábado Durante muchos momentos De los entrenamientos Y la clasificación No pudieron sacar Las comunicaciones Entre el auto Y el equipo Que habitualmente Se ponen al aire En la transmisión La palabra de los pilotos Pero tuvo algo Muy positivo Tanto el viernes El sábado Como el domingo Las imágenes Desde el aire Y les voy a explicar Por qué Cuando Ayrton Sen Al primero de mayo De 1994 Tiene el accidente Que pega contra la pared Y se mata Hubo especulaciones De todo tipo Sobre el circuito Y explicamos Desde aquella época En el T9 Y ahora en Cadena O Que el circuito Cuando vos vas a Italia No se conoce como El Enzio y Dino Ferrari De Ímola El circuito se llama La gente para ellos Es Il Santerno ¿Por qué es Il Santerno? Porque es el río Que está pegado Al autódromo Entonces Si vos En la curva de Tamburelo No estaba la pared Donde pegó Ayrton Senna Ayrton Senna Terminaba en el río Ahogado Te das cuenta Como pasó una vez Una vez En Avellaneda Viste que al lado Del circuito Está el canal Y bueno Y un auto cayó Y el Cayó invertido Y el piloto Estaba atado adentro Y lo sacaron De milagro Porque la verdad Que lo sacaron De milagro A este muchacho Corriendo Top Ray ¿No es cierto? Bueno Hubiese pasado eso Por eso considero Que es muy positivo Las imágenes que se vieron Porque la gente Aún Veintipico de años después Pudo entender Y comprender Por qué está la pared Porque pegado Pegado Por una cuestión de metros Está el río Bueno Vigésima novena presentación Escucha la historia Que hay atrás de Ímola Ímola No estaba hecho Para correr Fórmula 1 Y en una época Que hubo un gran batifondo En la FIA Entre los equipos Que eran británicos Y los equipos Que no eran británicos Entre ellos Renault que era francés Ferrari que era italiano Y Osela Se pusieron en contra Lo que se llamó FISA FOCA Entonces Eccleston Que quería arreglar El entuerto Va y negocia Con Ferrari A Ferrari En la vida Le importaron Siempre dos cosas Las mujeres Y la plata El resto Era todo accesorio Y como Eccleston Lo conocía Quería darle Más plata Pero sus socios Decían No Los socios Los equipos No le querían Soltar la plata Entonces ¿Qué hacemos? Le inventó Un gran premio El gran premio De San Marino ¿Y dónde lo hacemos? En el Enzo y Dino Ferrari de Imola De eso pasaron 29 años Esta carrera Que antes se llamó El gran premio De San Marino Y que ahora se llama El gran premio De la Emilia Romagna Es un gran premio Que los constructores Hicieron como una especie De bonus track Y la recaudación En su total Va para Ferrari Hecha esta aclaración La cátedra decía Que iba a ganar Más Fertappen Y ganó Más Fertappen Una carrera Que estuvo complicada Porque se largó Con piso húmedo Llovió la primera parte En la primera curva Se rozaron Fertappen Y Hamilton Después promediando La carrera Hubo un roso Entre Valtteri Botas y George Russell A más de 300 km por hora Que hubo que parar La carrera Explico por qué Se para la carrera Porque la pista Queda sucia Y se la pueden barrer Si Pero los autos De Formula 1 Tienen fibra de carbono Carlos La fibra de carbono Es 16 veces Más resistente Que el acero Entonces un pelito De fibra de carbono Que te quede en la pista A una goma La corta Como si fuera una gilet Como si vos agarras La goma de tu auto Y la agarras Con una navaja Y la cortas Entonces hay que barrerla Y aspirarla Porque si no pasan Los autos Y la goma se corta Por eso la carrera Estuvo tanto tiempo parada La relanzaron Hamilton Que había tenido Un despiste Desde el noveno lugar Empezó a recuperar Terminó segundo Landon Norris Terminó tercero Y después terminaron Leclerc, Saint Richardo y Stroll Eso fue más o menos La carrera Después hubo Campeonato Mundial De motociclismo En Portugal Ganó Cuartararo Ring y Sarkov Fueron los escoltas Y en Concepción Del Uruguay Se corrió Turismo de carretera Bueno, ahí Castro, Ramos Y Craparo Hicieron el podio Del top De la categoría Del turismo de carretera Pista Ian Reutemann Que es de Humboldt Terminó octavo Y el piloto De cadena O De Gumoy Terminó trigésimo Trigésimo De Gumoy ¿Qué pasó con tu carrera? No, no, bueno Está complicado Y Castellano Ganó el turismo de carretera Lo escoltaron en el podio Ciantini, Canapino Arduzzo Que es de las parejas Lambiri Que es de Uruguay Moniatti, Giannini, Trujo Completaron la clasificación Del turismo de carretera Que dentro de un par de semanas Viene a Paraná Porque va a haber Tres carreras seguidas En Entre Ríos Tres carreras seguidas Claro Por el tema de la burbuja Entonces Ayer corrieron En Concepción Ahora vienen a Paraná Y después van a Concepción Ah, mirá vos Bueno, vamos a Colón empató 2 a 2 ¿Mereció empatar o ya ganaron? No, el empate estuvo bien Colón lo pudo haber ganado Transformó en figura Al paraguayo arquero Godoy Cruz Pero en el segundo tiempo En los últimos 20 minutos Para mí estuvo más cerca Godoy Cruz del tercero Que Colón De esa conquista Que en la última jugada La tuvo el pibe Sandoval Sí, el error Fue un gusto ayer Fue un gusto ayer Compartir la cancha Con Jorge ¿Estuviste en la cancha con Jorge? Jorge estuvo, sí Quise comentar Pero No te dejó No te pueden dejar comentar No, no, no Así nunca voy a tener experiencia Como cuando me llaman Y dicen No, tenés tener experiencia En comentar Colón perdió Solidez, equilibrio Y eficacia Fue un Colón distinto Yo me quedo con el Colón Que perdió con River Hace una semana Y no con el que jugó ayer Sí, pero te digo Sigue puntero Me gustó mucho El Colón Sí, te farías ¿Cómo era el primer? Ese pibe A ver, lo digo en voz baja Para no quemarlo Ese pibe con 18 años Ya es un crack Yo lo digo en voz baja Me encantó Me encantó como jugó Fabián Tiene 18 años En Rosario está en hábito Ahí nos sacan ventaja En Santa Fe es muy difícil Que en Unión o en Colón En primera debute en pibe De 18 años Y lo está haciendo muy bien Muy bien ¿Y qué pasó con Unión? ¿Qué pasó con Unión? ¿Qué pasó? Se comió en todos los bosques Se encontró con Talleres Un Talleres en silencio Que no es protagonista Pero Ya en el primer tiempo Había zafado Lo mejor que le pasó a Unión En el primer tiempo Es irse a los camarines Perdiendo 1 a 0 Los escuché Los escuché Era bravísimo Y muchos lo comparan Con tanto Talleres cuando enfrentó a Boca Y Unión frente a Boca Dos caras distintas Y una Unión Que ahora Quedó fuera de la zona De los clasificados Si no me equivoco Porque ganó Tiene que jugar independiente Y ganarle Claro Bueno Pero hay mucho con 16 Viste que está Boca encabezando Por diferencia de goles La Unión suma Menos 3 Con los de Talleres La diferencia de gol Es complicada Central está a tiro De la clasificación El que está lejos Es Niu Si Tiene 10 minutos Sobre el 16 Muy atrás Y es una pena No, no Central se puso Por uno en carrera Claro Yo por lo que pude Lo que hablo con gente De Rosario del periodismo Y algunos de futbolero A Niuvel y a Central Les tienen cero chances Solamente dicen El que va a clasificar Yo a Central Les tengo fe Cuidado con Central Bueno, vamos a la ¿Ya no se terminó tiempo? Ah, bueno Y no hablamos de Boca La semana que viene Nos volvemos a Escubar bien Justo que ganó No hablamos de Boca Mejor La semana que viene En este mismo horario Y en esta misma señal Estar yo Estar yo Estar yo Yo de las tres estrellas Para vos Estar yo Estar yo Yo de las tres estrellas Para vos